¡Diego! ¡Madre! El Capitán Chiflado y Susiológico son historia. ¡Ánimo! ¡Finalmente vamos a casa! No sé qué está pasándome. Ya casi no duermo. Tengo algo raro, amigos. ¡Ah! 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 ¡Ya sé lo que tienes! La palabra con... ¡Ah! ¡Sí! ¡Anemia! ¡No! ¡Ah! ¡Abur! ¿Hablas de la pirata? ¡No! ¡Ah! ¿Ya te conquistó, tigre? ¡Vamos, confiesa! ¡Ah! ¡Un dientes de sable tan rudo! ¡No! ¡No! ¡Están equivocados! ¡Ja, ja, ja! ¡Negarlo te regató! ¿Estás enamorado, gatito? Están enamorados. Y los dos se quieren ver. Son muy maduros.